Bueno, nos encontramos con una proposición de ley instada por el partido del gobierno que lo que viene es a intentar solucionar una chapuza legislativa hecha durante la décima legislatura y que lo que explica claramente son las terribles consecuencias de las mayorías absolutas y del rodillo que permiten que se aprueben cosas como esta. Afortunadamente esos tiempos se han marchado para no volver. Y digo chapuza, además no es mi opinión, sino citando literalmente a responsables de las principales entidades representativas de colectivos de personas con discapacidad que quedaron completamente estupefactas al leer este texto, dijeron literalmente que no era una ley propia de nuestro tiempo. Esto tiene una explicación muy simple y la reconoció fuentes del propio Ministerio de Justicia y es que el texto preparado se había hecho deprisa, corriendo y mal, como solía ser costumbre en aquella legislatura y que contenía errores por haber hecho un corte y pega de textos legales preconstitucionales los cuales venían dotados del carácter paternalista, intervencionista e incapacitador de aquellos tiempos. Como resultado se aprobó una legislación que ahora urge enmendar antes de su entrada en vigor porque contradice la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad que España ha ratificado. Por nuestra parte, en lo que respecta a las enmiendas presentadas, por supuesto compartimos el contenido de las mismas, aunque interpretábamos, entendíamos este trámite como, como decía ahora mismo, la corrección de un error que se refería concretamente al ámbito del matrimonio. Estamos de acuerdo y defendemos que ya va siendo hora de que abordemos estas otras cuestiones que se trabajan en las enmiendas. Creemos que hay que hacerlo con seriedad y también con profundidad. Creemos que hay que hablar de la eliminación de las medidas discriminatorias en materia testamentaria y la necesidad de adaptación al siglo XXI de la legislación civil que deberá contemplar el recurso a las tecnologías que hace muchos años que existen y que permiten que las personas con discapacidad sensorial puedan actuar con total normalidad, autonomía y confidencialidad en la plasmación de su voluntad hereditaria. Y también creemos, por cierto, que habría que empezar a simplificar el lenguaje jurídico, pues tampoco es de extrañar que a todas las personas, independientemente de sus capacidades o de su formación, les cueste entender el lenguaje con el que las personas legisladoras tradicionalmente regulan esferas de nuestra vida cotidiana como la que estamos tratando hoy. En cualquier caso, como decía, creemos que este debate es más amplio y que hay que abordarlo en profundidad, pero compartimos el contenido de las enmiendas y creemos también necesaria la aprobación de la iniciativa que debatimos hoy porque es realmente urgente. Muchas gracias.